¿Qué es la preparación del Dacar? Hacer muchos kilómetros encima de la moto, coger el feeling, conocer la moto, conocer la mecánica y ahora en esta fase es un poco cuando ya buscamos hacer un pico de preparación, estamos estos días entrenando todos los días en altura combinando con trabajos de fuerza para recuperar también algo de peso, de músculo que hemos perdido en los meses que hemos estado en el desierto y de eso se trata, se trata de llegar con el pico de forma a nivel de potencia y a la vez tener un físico resistente para aguantar los 15 días.